...son afectados por la emisión de cenizas del volcán Sabancay. La gobernadora de la región Arequipa, Yamila Osorio, anunció este viernes que se declarará en emergencia los distritos de la provincia de Caidoma que son afectados por las cenizas que emite el volcán Sabancay. Lamentablemente parece que la naturaleza supiera el zapato de la alcohólica. Estamos enfrentando una emergencia, estamos saliendo ya del problema del sismo y lamentablemente ya sufrimos las consecuencias de Sabancay, las cenizas están cayendo en nuestros distritos y a la tarde nos declaró en estado de emergencia porque se va a requerir mayor apoyo del gobierno nacional. La autoridad regional manifestó que hasta el momento serían ocho los distritos que se han identificado con ese problema y que pertenecen al Valle del Conca. El día lunes está la Oficina Regional de Defensa Civil trabajando en sustento al Consejo Regional de acuerdo a la evaluación que se ha levantado el día de ayer y con esto ya hemos comprometido a las ministras para que a la verdad se pueda ser autoritaria de esta democracia. El alcalde de la provincia de Caidoma, Rómulo Tinta, indicó que el problema sería mayor debido a que las cenizas habían llegado a percibirse en 16 distritos. La autoridad Edil añadió que no solo estaría afectando la salud de la población, los pastizales de los cuales se alimentan los animales de la zona también fueron cubiertos por las partículas de ceniza. Los pueblos afectados a Chuma, Maca, Pinchollo, Parnaconde, Guapo, Taya, Yuta. El día de ayer hemos monitoreado y realmente los pastizales, como ustedes mismos han podido comprobar, esas cenizas vienen cayendo y los pastizales de los cuales se alimentan los camelos y los americanos también son más afectados. De emergencia vamos a tener el día de mañana, los alcaldes se han reunido aquí, los pueblos afectados en la capital de la provincia y veremos cómo vamos a abordar, qué es la pérdida que vamos a utilizar, por lo tanto se nos ha comunicado que esto duraría un año. La jefa de la Oficina Regional de Defensa Civil, Jacqueline Choque, indicó que la declaratoria de emergencia permitirá la entrega de mascarillas y lentes para la población, también para solicitar el apoyo de entidades como el Ministerio de Agricultura para tratar el tema de los alimentos para los animales de las zonas afectadas. Que nos puedan apoyar con términos de alimentos para la población, de alimentos a los animales, porque la situación se va a agravar en el sector de agricultura y en el sector ecuario. Acerca del agua que capta la población y que habría sido contaminada, Jacqueline Choque señaló que tratarán de identificar si existe este problema, añadió que se le tratará de dotar del recurso lúdico a la población. ¡Gracias!